MAMPODÓN Entonces acá hay un escenario Mañana Voy a venir a verlo Y tal vez firmo más para allá Hoy voy a ir para Una tienda que está para el otro lado Así que A ver dónde se mira esa tienda Acá están las sillas porque mañana Bueno, hoy también debe encantar Alguien, acá hay espectáculos Acá está el árbol Como todos los años Once veces ya Que hacen el árbol este Acá hay En MAMPODÓN Todos los años Venimos a sacar fotos Es espectacular el árbol Muy bonito BUSAN CHRISTMAS 3,000, 4,000 De 11 años Yo hace 10 años Que estoy acá en Corea Ya viste unos cuantos Todos los años Vengo a sacar fotos acá Muy bonito Para allá también está toda la decoración Pero Mañana voy a caminar Para el otro lado Y les muestro Turística de Navidad Esta es una zona turística De tiendas Mucho turismo Que bonito Que bonito Es mucho frío Todo con preparación de Navidad Cacao frío Chusanos acá en Corea Para comunicar MAMPODÓN Vamos a mirar Y ustedes entiendan esto Esto creo que son Peluches nomás Pienso que dan almohadones 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 Yo tengo que comprarle uno grande a mi hija. A ver si ahora le compro uno. Y medias chiquititas de bebé. De juzgo. Acá están 500 guones. Voy a llevar de estas. Estas son detalles de mi hijo me parece. Creo que son más chiquitas. Hay mucha gente acá adentro. Con las medias no se puede pasar por allá. Voy a llevarle a mi hijo de estas. De chancos. Estas tres. 1500. Llaveritos. Voy a preguntar si hay talle para mi hijo. Cuál es el más grande. De los que llaman. Tres. Tres. Aquí hay un poco de chiquititas. Tres. 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 No sé si le va a servir. Mejor traerlo a él mañana. Mejor lo traigo a mi hijo porque no sé si el talle le va a servir. Acá tenemos guantes. Tengo que sacar la plata ahora. Mejor lo traigo.